3270R 2800 horas IBT actual 1 esta caja es 2 va a la delante y va a la atras esta impecable la misma esta impecable la misma esta impecable igual 50 eh 520 56 muy buena igual adelante 420 75 34 25 35 35 35 27 37 35 36 37 36 37 38 38 38 39 1 en 4 salida con tu remoto Más la fija Vamos Ready Puyoto